Música Su clave es el lobo y es el zapado Pinó y elegante porque así es su modo La vista en el negro, el clavo se agió Tiene sus motivos, por eso anda armado Música Nacido en barco, cerca de los remedios Santa Catarina tiene sus recuerdos Pero por su infancia, se tenía 15 años Perdieron la vida su padre y su hermano Música Por pura servida los asesinaron Pero los autores que feo se enredaron Conearon la luz, las armó la guerra Y en poquitos días todos la pagaron Música Se salió del rancho, se trajo a su gente Le dieron la mano el 18 y el 20 Estará decidido, por ello salió Con lo que se ofrezca, porque es decidido Música Música En la crucerota lo miran paseando Con las lindas levitas y a veces chambeando Su compadre el guayos, se estima el bastante Todos han sufrido y salido adelante Música Música Fue el potrerío, bien pecherado Con un R15 en carro del año Y un super segunda, el cierra a un lado Un radio en la mano, pa' andar informado Música Música Aunque es muy valiente, es muy buen amigo Ayuda a su gente y no es preso yo Con su primo al Vargas, ha hecho calado También con su hermano, quien da en otro lado Música Música Su jefe el 18, lo viva y lo quiera Porque es muy derecho y derecho caminar Su madre y sus hijos, son su gran tesoro También sus hermanas, trae sangre de robo Música Me quedó mi compas, socorrido, más o menos, aquí ensañándolo Estamos Estamos a lo mejor Música Música